Verónica Ortiz, soy psicopedagoga y acompañante terapéutico. Bueno, como vos bien dijiste, hoy estamos convocados acá en apoyo a lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, que es todo el colectivo de discapacidad que nuclea a diferentes prestadores de todo el país. Hicieron una carpa blanca para, de alguna manera, visualizar la situación que estamos viviendo desde hace años, tanto prestadores como acompañantes terapéuticos, y por ende también las familias, porque en realidad acá lo que se está vulnerando son los derechos de las personas con discapacidad. Cuando uno ingresa a trabajar por una obra social de nuestros pacientes, que es porque tienen un certificado único de discapacidad, que se supone que va a brindar las prestaciones que ese paciente necesita, entramos ya con la premisa que nos dicen las obras sociales, que necesitamos presentar desde la parte burocrática un proyecto, nuestros títulos y demás, y bueno, eso ya tiene una demora por lo menos de dos o tres meses para que nos autoricen el proyecto, y recién ahí poder empezar a facturar, y con esta demora que ellos mismos plantean, que lo ven como algo natural, que es de 60 a 90 días, empezamos a cobrar recién a los seis meses. Porque, digamos, lo que está surgiendo, ayer lo escuchaba, por ejemplo, a Fernando Galarraga, que es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, diciendo que esto es algo histórico, que siempre fue así, digamos, que es algo legal también, que cobremos a los 60 o 90 días, pero no le cuenta tampoco lo que se tarda a nivel burocrático para autorizar nuestros proyectos. ¿Esto qué significa? Que arranca un año escolar, por ejemplo, y los chicos empiezan con su acompañante terapéutico escolar sin tener una autorización, sin poder facturar, es decir, vamos a trabajar gratis por muchísimos meses. Y esto es lo que está pasando, o lo que está consiguiendo, es que muchos profesionales estén decidiendo empezar a trabajar de manera privada, que no quieran trabajar más por obras sociales. Sabemos que es una situación muy compleja para las familias. Y bueno, nada, necesitamos que de alguna manera alguien nos escuche este reclamo. Estamos hablando de una locura. Uno trabaja y recién a los seis meses, quizás, y con suerte empieza a cobrarlo de seis meses atrás, y en proporciones, más subida, la inflación arriba, es algo, un sueldo totalmente desvalorizado. Exacto, exacto. Eso es lo que tampoco se tiene en cuenta, digamos, toda la desvalorización y la cantidad de meses, ¿no es cierto?, que nosotros cobramos, sumarle la devaluación del país. En este año, particularmente, largaron algunos pequeños aumentos, que son aumentos perpérrimos para nosotros, porque son del 10%, del 15%, pero no es que uno sale un aumento, lo factura y lo cobra. Entonces, claramente, digamos, a eso es cuando nosotros hablamos de ajuste, ¿no es cierto?, porque estos días también se estuvo hablando mucho de ajuste en discapacidad. Bueno, nos referimos a eso, justamente. Los ajustes pasan cuando uno factura y no lo cobra al mes siguiente, lo cobra con muchísimos meses después, y esa es la situación que nosotros vemos insostenible. También es insostenible para las familias poder solventar todos los tratamientos que un paciente necesita, porque estamos hablando de acompañantes terapéuticos, estamos hablando de psicólogos, psicopedagogos, fonaudiólogos, es decir, los pacientes con discapacidad necesitan un tratamiento integral. Soy Fabiana, pertenezco a la comunidad Asperger. Bueno, obviamente vinimos a apoyar a las chicas y a todos los trabajadores, porque imagínate que nuestros chiquitos quedan sin las terapias, quedan sin la atención, necesitan acompañamiento, y las apoyamos porque es más que entendible que no se puede sostener un trabajo donde cobras tres o cuatro meses después. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, expectativas hay que, obviamente, que dejen de precarizar nuestro trabajo, tanto de las acompañantes terapéuticas, de las psicopedagogas, de las musicoterapeutas, de todos los prestadores de la salud. Hoy quedaron muchos chicos sin sus prestaciones o sin ir a la escuela por el tema del paro, y lo que tenemos que hacer es unificarnos todos, porque también nosotros trabajamos, como también dice mi cartel, que yo amo mi trabajo, pero bueno, también lo necesito para vivir porque tengo una familia. Escuchamos ayer lo que decían de la Superintendencia de la Salud, y la verdad que repudiamos lo que dice, porque, y desmentimos la demora de todos los, digamos, ellos dicen que no hay demora en los pagos y hay muchísimas demoras en los pagos. Acá, si vos podés, le preguntás cuál es el último mes que cobró cada prestador, te va a decir que es marzo o el mes de mayo. No al ajuste, no al ajuste, somos la voz de los que no se pueden defender, son niños con capacidades diferentes, tratando de sobrevivir, y le quitan la única posibilidad a sus terapistas, quienes lo sacan adelante, les enseñan el camino de la vida, vamos a subsistir, no al ajuste. Con Sofía. Sofía, vos tenías ganas de decirnos algo para acompañar a toda esta gente. Sí, pido justicia a lo que no nos cobran, a las personas, y por favor que nos cobren, que la obra social nos cobren, por favor, que les paguen y que no tengamos poca plata. Es muy necesario la plata para la comida, para la luz y para todo. Sofía, ¿cuántos años tenés? Diez. ¿Con quién viniste hoy a la plaza? Con mi papá y con mi mamá. Las obras sociales, culpa de la superintendencia, la superintendencia, y la vuelta vuelve otra vez a girar. Están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se están quedando sin sus tratamientos. Hay chicos que no pueden asistir a las escuelas porque no tienen sus acompañantes. Bueno, todo es parte de los recortes y ajustes que evidentemente en la economía argentina hay que hacer, pero muchachos, no acá, no en este sector, no en la educación. Los recortes hay que hacerlos en otros sectores, con otras cuestiones, que muchas se están ventilando también a nivel nacional. Esperemos que se solucione, que cambie también el sistema, porque decían esto es histórico y lo justifican con que esto es histórico, y no sé qué, sí, no, es normal que ustedes cobren cuatro meses después, es normal que... ¿Es normal? No, no es normal. Hay que cambiarlo.